Soy musulmán de 21 años de edad. Sí, quiero casarme pronto. Especialmente me quiero casar con alguien que sea mayor que yo, que sea unos 7 años mayor. ¿No es malo si uno hace esto? Sé que la primera esposa del profeta, salallahu alayhi wa sallam, era unos 15 años mayor que él. Sin embargo, la gente puede pensar que mi preferencia es un poco extraña. Después de todo, esto no ocurre con mucho hoy en día. Respuesta. Y que ese matrimonio no es malo si el hombre es justo y la mujer es justa. Que alayhi a todos a lo mejor.